La sala de presentación de Nicolás Guillén de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña acogió el encuentro del ministro de Cultura, Abel Prieto Jiménez, con los intelectuales que integran la Red en Defensa de la Humanidad. Reconocidos intelectuales que participan en esta edición de la Feria Internacional del Libro debatieron sobre las acciones de la Red en Defensa de los valores más genuinos de la Humanidad, una plataforma que promueve la verdad sobre las manipulaciones de los grandes consorcios de la comunicación. La Red tiene la importancia, no es un partido político, no hay un pensamiento único de izquierda como tal, pero está abierto a todos los intelectuales, luchadores, sociales, que tienen interés a la humanidad. La humanidad, ¿cómo podemos hablar de la humanidad? Y cómo la internacionalización de los problemas también conlleva una universalización de las respuestas, porque si bien son específicas a cada sociedad, a cada país, no dejan de tener muchos puntos en común, porque el enemigo es el mismo, esencialmente se comporta de la misma manera en casi todas partes. El ministro de Cultura, Abel Prieto Jiménez, acompañó el encuentro que en esta ocasión contó con la presencia de un grupo de jóvenes que se suman a la red. El titular llamó a fortalecer el trabajo intelectual a partir del uso de las nuevas tecnologías, pues nos encontramos en un escenario global completamente distinto y con nuevos retos. Los capítulos de la red en diferentes países, que han permitido la integración, que han permitido el flujo además de publicaciones que en años atrás no habían sido visibilizadas, de algunos escritores de izquierda sobre todo, de movimientos progresistas. En la jornada se presentó el libro Pensar a Contracorriente, con su volumen 13, una propuesta que incluye 11 ensayos diversos que se acercan a las relaciones económicas entre Cuba y los Estados Unidos, las políticas de gestión y educación ambiental y otros temas sobre la hegemonía de los medios. La doctora Ana Cairo, Premio Nacional de Ciencias Sociales, resaltó la importancia de retomar el ensayo como un género muy efectivo para ponderar el pensamiento de izquierda en el mundo. Por su parte, la Editorial Oriente se inserta en esta edición de la feria con 46 títulos y más de 330.000 ejemplares, propuestas que abarcan siete colecciones destinadas a la historia, la literatura infantil, libros de autoayuda, ensayos, narrativa y poesía. Por supuesto, la presentación de todas las colecciones habituales que tenemos, en este caso la colección Mariposa, que es una colección de lujo que trata temas relacionados específicamente con la literatura femenina. Tenemos un ensayo muy interesante de Julián del Casal, Modernidad y Periodismo, de la ensayista camagüeyana María Antonia Borroto. También se presenta el libro El cocinero, El somelier, El ladrón y sus amantes de Fran Padrón, que va a estar presente en el pabellón de ISBN de la Agencia Literaria. En la sala Nicolás Guillén de la Cabaña, esta tarde, también fueron entregados los premios calendarios de la Asociación Hermanos Aís. Nosotros volveremos mañana con más detalles de este importante suceso dedicado a la literatura joven. Por ahora, devolvemos la señal a los estudios de la televisión.